Deja de trabajar un minuto y acompáñame en esta pausa activa gracias al Ministerio del Deporte. Y únicamente necesitamos unas mancuernas. Si no disponemos de este material, podemos utilizar dos botellas plásticas y llenarlas de agua, de tierra o de algún material que sea pesado. Ya tenemos aquí nuestras mancuernas y el primer ejercicio lo vamos a realizar de la siguiente forma. Nos colocamos con nuestros pies a la altura de nuestros hombros. Vamos a pegar nuestros codos hacia nuestro cuerpo y vamos a elevar el antebrazo flexionando el codo de esta forma. Debemos tener en cuenta que, y mucho cuidado, en no estar moviendo nuestras muñecas para evitar cualquier tipo de lesión en un futuro. Este ejercicio vamos a realizar en cuatro series de doce repeticiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!